Correr en la tu hogar, que hoy te muero de amor No hay niña sin dolor, ni acordarte en mi secreto No saberte así, hasta te voy a esperar con salvación Ni vivir, ni vivir así, ya quiero vivir así Ni siquiera sé si, siempre tú lo pido Siempre eres un azul, que estaba a tu lado Dime que te regresas tú, que me regresas tú Dime que te regresas tú, para que pase a tu dinero No te voy a dejar de ir, no te voy a dejar de ir No te voy a dejar de ir, no te voy a dejar de ir A un diámito de canto de luz ¿A apretado esto o qué? No te voy a dejar de ir, no te voy a dejar de ir No te voy a dejar de ir, no te voy a dejar de ir